En nuestros primeros 100 días de gobierno, crearemos miles de empleos, invirtiendo en un amplio programa de construcción y mejora de infraestructuras públicas y viviendas para mover la economía del país. En cuatro años, en el gobierno del cambio y la esperanza, crearemos 600.000 nuevos empleos. Unidos, venceremos. Unidos, venceremos. Vota 2. Vota PRM. Para preservar la salud de los colaboradores y turistas, el Estado dio a conocer esta noche el protocolo que deberán aplicar de forma obligatoria los comercios dedicados a estas labores, con el objetivo de salvaguardar la salud de los huéspedes empleados, entre otros, ante la pandemia del coronavirus. Los hoteles, resorts, paradores, posadas, betty breakfasts, así como pequeñas posadas, condo, hoteles, descansada de huéspedes, hostales y propiedades de tiempo compartido, deberán asegurar distanciamiento entre empleados y clientes, así como reforzar las medidas sanitarias para evitar el contagio. El documento de 40 páginas indica que para evitar acumulación de huéspedes en las áreas comunes, en los primeros meses de reapertura de hoteles, se recomienda limitar la ocupación de los hoteles a un 30%. A partir de agosto se ampliará a 50%, en diciembre a 75% para aquellos hoteles que cuenten con más de 500 habitaciones. Para los hoteles que cuenten entre 100 y 50 habitaciones, solo podrán llegar al 50% de ocupación en julio, 75% a partir de agosto y 100% en diciembre. El protocolo establece que los casinos deberán permanecer cerrados hasta el 24 de agosto y hasta esa fecha solo podrán abrir los bares que dispongan de mesas en áreas abiertas de ventilación natural. Se reduce el número de personas que deberá estar en las piscinas, áreas comunes, bares, entre otros, a 10 personas o el 50% de la capacidad. De igual forma, todas las actividades de entretenimiento en las piscinas serán suspendidas. En el momento del check-in o registro de entradas, se deberá tomar la temperatura mediante el uso de un termómetro infrarrojo a los clientes. En el Aeropuerto Internacional de las Américas están listos para reiniciar las operaciones comerciales este miércoles, como está previsto en el plan de desescalada establecido por el gobierno. A solo unas horas, el personal de la terminal aérea espera la recuperación del movimiento acostumbrado. Para este miércoles están pautados 16 vuelos de llegada a igual cantidad de salida a diferentes ciudades de Estados Unidos y a Madrid. La primera operación comercial corresponde al vuelo número B6-1637 de la aerolínea JetBlue, pautado para llegar a las 7.53 de la mañana procedente de San Juan, Puerto Rico. Ese avión partirá a la Isla del Encanto una hora más tarde con pasajeros. Ya tenemos 16 vuelos confirmados desde este Aeropuerto Internacional de las Américas que se estarán trasladando a las principales ciudades de Estados Unidos, así como a la ciudad de Madrid en España. Es decir, de que ya todas nuestras terminales, iniciando por este Aeropuerto Internacional de las Américas, han tomado todas las previsiones del lugar y estamos confiados y esperanzados de que será posible volver a recibir pasajeros garantizando en todo momento su salud y su seguridad. Tanto en la entrada de embarque y salida han sido colocadas señalizaciones de pisos y pantallas para mantener informados a los pasajeros sobre las medidas de prevención. Dentro del protocolo que fue ya publicado por las autoridades dominicanas, se establece el uso mandatorio de la mascarilla, el control de temperatura antes de ingresar a todas las terminales. Todas nuestras terminales han hecho inversiones importantes en la adquisición de nuevas tecnologías precisamente para poder garantizar que la implementación de todos estos nuevos procesos y protocolos no afecten la operatividad de nuestras terminales. Y adicional a la adquisición de termómetros, hemos también adquirido kioscos de autoservicios que van a permitir un proceso sin contacto para todos nuestros usuarios y pasajeros. El encargado de comunicaciones de Aerodome informó que todas las terminales de la empresa se encuentran preparadas sin óptimas condiciones operacionales para recibir los vuelos y pasajeros. Ese protocolo incluye que será necesario completar una declaración jurada de salud antes de ingresar al país, en el cual se deben de incluir los datos de domicilio, de dónde la persona estará mientras esté en la República Dominicana, y la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública estará entonces dando seguimiento a todas esas personas que ingresan al país. En tanto, aunque el sector turístico tiene autorización para reabrir desde este miércoles, representantes de varios hoteles indicaron a Noticias S&N que comenzarán a recibir viajeros a partir del 3 de julio, aunque algunos hoteles comenzarán sus actividades después e incluso en agosto. Para evitar la propagación del COVID-19, otra de las medidas implementadas en este Aeropuerto Internacional de las Américas es que los familiares de los pasajeros no ingresen a la terminal aérea. Aris, Vuel 3, Noticias S&N. Aris, Vuel 3, Noticias S&N. Aris, Vuel 4, Noticias S&N.